Pues chicos, bienvenidos a una nueva partida de Dead by Daylight, bienvenidos a una nueva partida de Superviviente Y en el día de hoy vamos a intentar sacar los logros de Ace Experto, 36 años después ¿Ponéis aquí los tres? Pues nada, me voy yo Bueno, puede ser que me escuchéis un poco distinto Y es que aparte de que he tenido algunos problemas con el micrófono Lo he cambiado también de posición Y he cambiado algunas configuraciones A ver si me escucháis mejor o peor No sé por qué se me ha desconfigurado todo el micrófono Todos los ajustes que tenía y todo Y se escucha como muchísimo más fuerte ahora Así que lo he configurado de otra manera y he aprovechado para ponerlo aquí debajo Y así pues también tengo más espacio por aquí, por esta zona para poder Estar a gusto jugando Porque antes lo tenía justo al lado del teclado Así que A ver qué tal la diferencia De momento No sé quién será el asesino No ha perseguido a nadie todavía No se lo ha perseguido, no le ha dado ningún hit No sé quién será el asesino No sé quién será el asesino Buf, el azacuchillo Mucho pereza de asesino de verdad Pues le está cayendo una al pobre Voy a irme allí a lo lejos No quiero hacer este Porque si no lo vamos a hacer todos muy cerca Nos quedaría uno, dos y tres Nos hemos dejado todos muy cerca creo yo Como lo haga bien Es una aliada Lo que nos está haciendo es lanzar cuchillos No sé por qué Un momento Todo un poco Easy Se ha curado power Ahí se está curando al otro A veces hace el otro Si esto lo tengo prácticamente terminado En esta partida Si que podríamos hablar De que no es gen rush Sino que no está metiendo presión O sea en toda la partida Ha dado dos hits Y no ha colgado a nadie No sé si lo están haciendo a posta Porque me parece ya raro Pues puede ser este el experto más triste de la historia Puede serlo Está tirando cuchillos ahora Cyber Rise Pero llegan un poco tarde Los cuchillos Y le están bajando de hecho Que ya vamos Cuatro minutos Madre de Dios Me está dando hasta pena ¿Qué hace tío? Me ha sido de que lleve Noé No, no lleva Noé Pues Ace experto El experto más triste de la historia O sea Vaya tela No lo entiendo tío No lo entiendo Hacemos un más uno Se ha dado Literalmente Tres hits Está jugando sin nada Ah no, claro Si no ha terminado la partida todavía Pues no lo entiendo tío 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 No lo entiendo tío